Bueno, nos encontramos aquí en el corazón de lo que es el obrador de Troiano. Vamos a hablar con Deni, que es el pastelero oficial. Y aquí lo tenemos con todo el equipo, que me parecen todos los elfos de los reyes para que todo el mundo se endulce en esta fiesta. Bueno, y todo el año, porque nos gusta el dulce todo el año, ¿no? Bueno, ¿cómo se viven estos momentos a la espera de los reyes magos? Bueno, en ese momento tenemos normalmente mucho trabajo porque es un momento de fiesta y la gente quiere hacer fiesta con nuestro dulce. Estos roscos ya acaban de salir del horno, ¿no? ¿Y qué es lo que lleva, por ejemplo? Porque vemos que tiene fruta escarchada, ¿no? ¿Cómo se elabora este rosco? Este rosco se hace una masa, que es una masa que va fermentada por bastante tiempo y luego se pone arriba lámina de almendra, azúcar con anís y trozo de calabaza y fruta escarchada. Queda muy rico. Bueno, tiene una pinta buenísima. Pero, Dennis, cuidado, porque luego cada uno le gusta de un sabor, tú sabes, los paladares, cada uno tiene el suyo propio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los rellenos que más se trabajan en estos días? En absoluto, el relleno que más se trabaja es lo de nata y por eso casi el 80% de nuestra producción es nata. Luego hay también trufa, crema y merengue y luego bajo encargo cualquier sabor que tenemos en venta. A mí me gusta el sabor a turrón, pues se rellena de turrón, ¿no? Cada uno el que le guste, ¿no? Cada uno, turrón, también fruta, crema, lo que sea. De todo, ¿no? Y bueno, y sin nada también, ¿no? Porque un bizcochito luego lo mojamos ahí en el chocolatito o en el cafelito y que bueno está, ¿no? También, también. Buenísimo. ¿Tú de dónde eres, Dennis? Yo soy de Italia. ¿Y en Italia hay tradición también del rosco, del tronco? ¿Cuál es la tradición de Italia? En Italia es más panettone. Pero en el sur de Italia hay un postre que es muy similar a rocón de reyes. Bueno, pero a mí me gusta este porque lleva lo que es la figurita y lleva el haba, ¿no? Que esa es la tradición, ¿no? ¿Qué pasa? Que el que se encuentre el haba tiene que pagar el roco, ¿no? Le toca que tocar el roco, sí, le toca. Bueno, a ver, a veces me ha tocado el haba y a veces me ha tocado la figurita, pero no siempre podemos tener suerte. Dennis, ¿y cuántos rocos se hacen en estas fiestas? Cuéntame, ¿cuántos rocos habéis hecho ya? ¿Y lo que quedan por hacer, no? En esta fiesta se hacen alrededor de 2.500 rocos, más o menos, pero tenemos un equipo muy bueno y por eso podemos sacar ese número para adelante. Madre mía, bueno, a ver que nadie se va a quedar sin rocos, seguro, porque va a haber rocos para todo y además que a mí me gusta porque tiene una textura, tiene un sabor, tiene una combinación de sabores que luego una vez que lo hemos comido, todavía se quedan en el paladar esos sabores, que lo hacen muy ricos. Y bueno, luego también lo que había elaborado tener mucho son los troncos, ¿no? Sí, muchísimos troncos de Navidad también. Se han vendido muy bien y hemos hecho selva negra, chocolate, hemos hecho trufa y glas de espejo por fuera y clásico de nata con yema. Bueno, Dennis, que esto es un trabajo artesanal, donde todos estáis trabajando para que nosotros podamos saborearlo en estas fiestas y luego ya por los dulces que tenéis todo el año, que son muy ricos. Y los panes también, esos panes de troyano, qué rico. Bueno, Dennis, ¿qué le has pedido a los reyes? Yo cada año dejo que me sorprendan. No le pido nada, pero lo que suelo pedir es que me vaya el año bueno. Y un billete de lotería, vamos, si me toca, claro, claro, la lotería de niños. Si me toca, mejor todavía. Bueno, Dennis, después de endulzar tú a todo el mundo, pues claro que vas a tener buenas sorpresas y buenos regalos todo el año. Estoy totalmente segura. Feliz Día de Reyes y feliz año, que vaya todo muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, y ahora nos vamos a seguir endulzando en las panaderías y pastelerías troyano que están en San Pedro de Alcántara y también hay una mar bella. Nos quedamos por aquí y vemos todo lo que hay en los expositores. Bueno, saludamos a todo el equipo. Feliz año a todos. Feliz año. Feliz año a todos. Feliz año a todos.